Como parte del programa LifeWeb, el Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas dijo que los 4 millones de euros otorgados por el gobierno alemán, Michoacán recibirá una cuarta parte. Es para fortalecer la operación de estas áreas protegidas, un millón de euros son aproximadamente 16, 15 y medio millones de pesos. Añadió que este proyecto no sustituye, sino se agrega a las inversiones que se hacen del gobierno mexicano. A fines de mes va a venir una misión del gobierno alemán para evaluar en qué lugares y en qué actividades es donde es más benéfico, tanto para las comunidades como para la conservación del área, las inversiones que se realizan. Otras áreas protegidas que también recibirán un millón de euros respectivamente son la Huasteca Potosina, la Laguna Madre en la costa de Tamaulipas y marinas nacionales entre Sinaloa y Nayarit. Con información de Viridiana Valdivia, informa Coasar TV.